aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes en el canal de jorge bermúdez y el parche del fútbol para hablar de la victoria azul ya es costumbre no millonario se acostumbra a ganar en el campeonato colombiano con titulares con suplentes con juveniles con recién llegados como hoy el venezolano que recién llegó y ya estuvo en la titular celis en fin con expulsados sancionados hoy de la formación titular a ver apenas dos no vargas el central y el arquero y el arquero montero de resto todos entre suplentes juveniles expulsados y nuevones como sedes y millonarios gana y gana de visitante y gana de local de local en la liga colombiana naturalmente y está puntero y hoy ganó bien sí 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 a ver hablemos primero de guan fútbol porque esto ofrecimiento guana fútbol la app que solamente para futboleros descarguen la que es totalmente gratis vea usted la puede descargar fácil rápido gratis y seguro ahí en el código qr escanea descarga o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pincha y descarga y listo tiene la mejor app de fútbol del mundo se lo aseguro goles estadísticas resultados partidos en vivo los mejores analistas del fútbol de colombia y del fútbol del mundo estadísticas regalos premios y se vienen unos premios ojo con eso este año hay mundial cierto carepollo si hay mundial ahí le estoy dando pistas y mamita que no digo más porque me echan bueno entonces guan fútbol es la mejor app de fútbol del mundo como guan fútbol no hay ni habrá usted lo tiene todo como en botica en guan fútbol yo la tengo y ando feliz de la pelota es que no me hace falta nada me ahorra tiempo tengo el fútbol colombiano y el fútbol del mundo en una app las 24 horas del día y en cualquier lugar en cualquier lugar guan fútbol maravillón guan fútbol fantasa chica descárguela es totalmente gratis es free vea de cachete bien entonces a ver yo le doy mucho valor a esta victoria de millonarios porque se logra ojo ante un rival que venía muy bien cortulua era el único equipo de los del valle del cauca que estaba en el grupo de los ocho entonces cortulua no estaba haciendo o no viene haciendo una mala campaña en el campeonato colombiano además este cortulua pues para los que menosprecian la victoria de millonarios yo la aprecio muchos la menosprecian yo la aprecio este cortulua blanqueó al américa no se acuerdan y a otros tantos sí 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 y a otros tantos le igualó a no se acuerdan que le igualó a nacional y que casi le gana en el segundo tiempo y que al américa le ganó y le ganó se lo papeó y hoy con los suplentes de millonarios perdió esto tiene mucho valor a lo que pasa es que y en esa colada meto algunos hinchas de millonarios quieren que pues mejor dicho estos también jueguen como los titulares o sea que que guerra juegue como ruiz y que garcía juegue como vega aunque garcía lo ha hecho bien en los dos partidos que ha jugado y que cuenú juegue como ginás aunque cuenú lo ha hecho bien y que paquito perlaza sea román y no tampoco ahí sí como diría la cookie pare 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 porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra pero igual los que tocan violín ganan y los que tocan guitarra también ganan maravillón dirían los hinchas de millonarios sí porque es así pero hay una cosa de mí de este millonarios del de hoy del de hoy que me gustó muchísimo desde la intencionalidad oígase bien desde la intencionalidad es decir la intención la intención desde no en muchas ocasiones desde la ejecución que no se ejecutaba en alguna sí pero desde la intencionalidad este equipo el de hoy ante cortuloa con el mismo estilo del equipo habitual el que ya conocemos y el que ya recitamos de los macalister de los ruiz de los vega de los ginás de los román de los vargas etcétera etcétera sí con el mismo estilo y eso habla muy bien del técnico eso quiere decir que el técnico le da la misma cartilla a todo el mundo a que hay unos que son mejores lo aplican mejor tienen más confianza tienen más continuidad no la sueltan bueno listo pero la misma cartilla la aplican todos se la enseñan a todos todos y todos la recitan toma tu like alberto gameo bien y digo desde la intencionalidad porque se le ve la intención a millonarios de asociar de juntar pases triangulaciones juego en corto cambio de orientación cierto equipo alto en bloque alto jugando en campo enemigo haciendo allí el juego evitando los contraataques a través de una reacción presión recuperación inmediata a la pérdida combinación pared acceso por fuera por dentro todo eso que le vemos al primer equipo y que tanto alto ritmo de juego y que tanto hemos destacado se le ve a este equipo al que jugó hoy como intencional algunas veces lo ejecutaban otras no y es apenas normal porque a ver es que no pidamos tampoco ahí sí como diría la cookie pare 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 porque dos ruines no tienen millonarios ojalá y dos yinas tampoco y dos o tres vegas tampoco pero bien me gusta eso y hoy ante cortulo a a ver fue un partido nivelado en términos generales un partido nivelado nivelado pero creo yo que en aproximaciones llegadas para gol fue más prolijo millonarios ahí marcó ahí la balanza se inclinó a favor del equipo azul sobre todo en el remate del primer tiempo llegó 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 aprovechando la falta de oxígeno el ahogo que tenía la gente de cortulo a que quería rápido que se acabara el primer tiempo y arrancando la segunda mitad también fue generoso en chances para gol de hecho comenzando el segundo tiempo llega el gol el golazo de pereira porque es un golazo una chilena así la pelota le quedó de rebote le estaba de espaldas a la puerta le dio un bote alto y él aprovechó para meter la pirueta y convertir un golazo el gol de la victoria de millonarios después de un cobro de tiro de esquina de chilena y a ver y cuando millonario se va en ventaja y ya empieza el tiempo a escasear no sentía cortulo a metiendo mucho mucho miedo llegó tuvo el empate evidentemente a través del penal quizá haya tenido otra chance otra aproximación pero no fueron muchas no fueron muchas millonarios supo defenderse y lo que sí se le podía criticar a millonarios es que no atinó una contra tuvo unas seis situaciones para haber metido un contragolpe en los últimos 20 minutos y falló y falló por precipitudo un error técnico en el pase en el control por individualismo en la toma de decisiones falló y ahí pudo haber convertido un segundo gol y haber terminado más tranquilo el partido y sin afugias porque al final el 1-0 así el rival no fuera muy claro pues tenía la pelota y estaba lanzando el balón al área a ver qué se podía hacer y eso termina generando cierto nerviosismo no y afugias también premuras pero pero digamos que ese pecado si lo cometió millonarios sobre el final no haber ligado una contra cuando tuvo unas cinco o seis escapadas como para haber convertido un segundo gol en transición defensa ataque pero no sufrió en exceso el equipo azul de los millonarios después del 1-0 pues que yo que yo le diga no es que estos pobres se salvaron no mejor dicho es que fue una cosa brutal es que pobrecito no sacaron eso de arepa no 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 cortula llegó un par de veces la más clara es la del penal evidentemente hay penal de perlaza sobre sobre ruiz pero pues montero es un arquero de equipo grande así la haya embarrado en la copa libertadores para el medio colombiano y paró muy bien el tiro penal y esa fue la chance más clara de gol que tuvo evidentemente cortulo a con un par de aproximaciones más sobre la portería de montero en el segundo tiempo y y ojo que cortulo a no es un mal equipo lo que pasa es que sentía cortulo a hoy sin mucho aire creo que la altura le pegó y a cortulo a hoy la la altura bajoneó a cortulo a creo yo lo sentía así porque arrancó muy bien arrancó poniendo un partido poniéndole un partido difícil a millonarios arranca con un 4-5-1 5-4-1 no tan atrás con un bloque medio bajo no bajo medio bajo pero también cuando agarraba la pelota tenía criterio y buscaba desdoblamientos para llegar sobre la portería del equipo azul no es un mal equipo bueno pues no le pudo ganar nacional a américa lo blanqueó en fin y venía en el grupo de los ocho el conjunto del corazón del valle y eso le da mucho más valor a la victoria de millonarios que sin tener a sus titulares a sus habituales hoy ha vuelto a ganar y ganó bien es que no ganó mal yo no les estoy diciendo acá no es que ganó por culpa del árbitro el árbitro metió la mano o de arepa no ganó bien ganó bien a que no pintan cuadros pues bueno si usted pretende que estos chicos estos muchachos estos suplentes pinten cuadros pues ahí si está creo que me ando fuera del tiesto como dirán las abuelas no las polémicas bueno el penalti ya les decía que fue de paquito perlaza sobre ruiz y al final birma santiago más acomodado que mamita querida al final debió dejar cobrar el tiro libre a favor de la gente de cortulúa porque porque es que terminó favoreciendo el infractor el infractor el infractor sobre la obra fue el caballo marques de millonarios era juego a favor de cortulúa tenía que haber dejado cobrar así ya se hubieran consumado los tres minutos de adición que dio pero es que se gastó tiempo en esa reyerta en esa pelea y en esa falta que metió el caballo marques incluso en la revisión del bar pero el hombre no se quiso comprometer era la última jugada del partido era un tiro libre lejos para meterla en la olla no para cobrar directo sino para meterla en la olla de cortulúa era la última jugada y el hombre pues bien viendo la tribuna azul yo creo que dijo no yo no me meto aquí me lavo las manos se lavó las manos el viejo se lavó las manos y terminó el partido pero en eso coincido con con los jugadores de cortulúa que se enojaron con el árbitro porque no dejó cobrar la falta no dejó desarrollar esa última jugada que tenía que haberla dejado porque repito el infractor fue el de millonarios no el de cortulúa cierto pero pues bismar santiago ya sabemos cómo es de acomodado y muchas veces de pusilánime bueno se les quiere de gratis un like si les ha gustado y si no un dislike y disfrútelo usted hincha embajador disfrútelo no le pare bola que imagínese a ganando con titulares ganando con suplentes y no ya ya es que ya lleva dos partidos ganando con suplentes y con nuevos y con los que no son y con pelados a a imagínese usted con los titulares gana y gana bien con los suplentes gana y gana bien maravilla un fantástico así que disfrute usted hincha de mi nariz y no pare bolas a tanto envidioso que está hablando y que está diciendo pendejadas se les quiere de gratis disfrútenlo un abrazo y chao 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 parche opinen los quiero leer ahí en la caja de comentarios chao parche